Yo que pensé que me querías y no era así, no, no Caray, es al contrario, yo sufro a diario, gracias a ti Caray, yo que pensé estar junto a ti, pero no estás aquí No, no, no Tú, que me has amado, me has resvedado, me has desesperado Y tú, que me has dejado, tú, abandonado, ahora el tiempo me duele Estás buscando entre tus cosas, la estrella bella mariposa Caray, yo que pensé que me querías y no era así, no, no Caray, es al contrario, yo sufro a diario, gracias a ti Caray, yo que pensé estar junto a ti, pero no estás aquí Caray, yo que pensé estar junto a ti, pero no estás aquí A ti no te ha importado cuánto te amado, eso sí duele Caray, yo que pensé estar junto a ti, pero no estás aquí Caray, yo que pensé que me querías y no era así, no, no Caray, yo que pensé estar junto a ti, pero no estás aquí Caray, es al contrario, yo sufro a diario, gracias a ti Caray, yo que pensé estar junto a ti, pero no estás aquí Caray, yo que pensé estar junto a ti, pero no estás aquí ¡Ey! ¡Aquí vos, vieja! ¡Gracias!